El actor Chata Yunsoy, quien desde hace años disfruta del éxito en su carrera como actor, llevó su éxito de la actuación al comercio, con la marca de té frío que produce con los tés del mar negro, logrando captar un amplio público en América, y ahora busca expandir sus productos en Europa. Este guapo actor abrió una empresa de té frío llamada Teakina en el estado de Los Ángeles, y ganó una pequeña fortuna con sus ventas. Pero ahora el nuevo objetivo de Chata Yunsoy es lograr enamorar al público de Europa, con un producto que obtuvo la máxima puntuación en los Estados Unidos por su calidad y excelente sabor. Este té es elegido por los lugareños, manteniendo la integridad y las tradiciones del antiguo proceso de cultivo turco, usando métodos totalmente orgánicos. El popular actor de 30 años que se convirtió en empresario, vivió en la cima de su carrera a una edad temprana, al participar en varias series como El Secreto de Ferija, Mechecid y El Protector. Actualmente formará parte del equipo de la serie Yechilcham, que veremos en este 2021 en la pantalla chica. Unsoy se había asociado con su hermano hace más de dos años, y comenzó a comercializar té turco en Estados Unidos, vendiendo la botella al increíble precio de 36 dólares. Según las noticias de TACVIM, la marca Unsoy pronto se venderá en muchos países europeos, especialmente en Londres, la capital de Inglaterra. Aún no se sabe por cuánto venderá el té del guapo actor pero esperan que los europeos disfruten de las delicias del mar negro. Les deseamos a Unsoy el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de su vida de empresario. ¿Han probado ustedes este té? ¿Qué le ha parecido? Les agradecemos nos dejen sus ideas y opiniones en los comentarios. Recuerden que para conocer los detalles de la vida de sus actores turcos preferidos solo tienen que unirse a este su canal de telenovelas, series y mucho más. Hasta la próxima.